Hola, soy Nelson. Bienvenidos a Uncoma. Hoy te voy a decir los colores en portugués. Amarillo, amarelo. Azul, azul. Corco, vermelho. Verde, virgo. Blanco, branco. Nero, preto. Lera, lilás. Naranja, laranja. Rosa, rosa. Mahor, castaño. Gris, cinza. Espero que te haya gustado este video. Si quieres aprender más el idioma portugués, visítanos en uncomo.com.